Acerca bella Encima sonreir Mía Hoy serás mía por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Valle del placer Mía Hoy serás mía lo sé Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjate llevar Por tus instintos de mujer Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más de amor Abre los ojos No me hagas sufrir